Música Nos lanzaron el desafío y dijimos sí. Si vamos a movilizar a los protagonistas, en este caso los comerciantes, siempre decimos que sí. En particular, las calles peatonales no son, muchas veces, del agrado de los comerciantes. Como que el comercio espera más en los últimos tiempos desde el auto adquirir lo que quiere comprar. En realidad el comprador, entonces el comerciante como que quiere el auto, quiere el estacionamiento. Pero nos olvidamos del protagonista, el peatón. En este caso en particular vamos a hacer una muestra más de que es bueno, por un tiempo determinado, poder permitir tanto los del frente como los que no son de aquí, a que vengan a ocupar los espacios públicos. Y en invierno, como muchos seguramente ayer, habrán pegado una vuelta por nuestra querida costanera vacía. ¿Por qué no aprovechar el momento que justamente lo que ha volcado el método comercial, que es la costanera, mostrar nuestras potencialidades que tiene el centro? Primero, el centro histórico de la ciudad, el centro de la zona alta y hoy el centro del San Juan. Primera vez que se hace un San Juan en las calles céntricas de la ciudad. Por eso creo que la invitación es a los comerciantes, a los vecinos de Encarnación de los distintos lugares y a quienes quieran venir de alguna u otra manera a hacer también algo para sus ingresos. En realidad esto surgió con la idea de reactivar un poco lo que es la zona comercial, la zona céntrica de la ciudad de Encarnación. Queríamos hacer una peatonal, como se hacía en la capital del país, como para que ayudara un poco a las ventas de este sector. Y por la fecha misma decidimos hacer el San Juan, el San Juan del Centro, le pusimos un nombre justamente. El San Juan del Centro que es la primera vez que se hace en la ciudad. Siempre se hicieron en clubes, se siguen haciendo en clubes, en cualquier centro psíquico, también se hizo con el apoyo de la municipalidad. Y bueno, hoy lo hacemos aquí en el centro sobre la calle Maristal Estigarrilla, desde Tomás Romero Pereira hasta la avenida Caballero, esto va a ser peatonal. Es totalmente gratuito. La inscripción de los estanes, también esto va a ser 84 estanes de mesas de 3 metros por 3, cada están va a tener 3 por 3, para que vayan saliendo. Y bueno, invitamos a los comercios que están en la zona, que se adhieran también a eso. Yo ya sé que todos están de acuerdo, recorrimos negocio por negocio, y hablamos con los comerciantes totalmente de acuerdo. Les invitamos también a ellos que puedan sacar sus productos, que hagan ese día algún tipo de descuento, alguna oferta o sus productos, que quieran sacarlo rápido, que hagan los descuentos, y bueno, ellos van a estar habilitados para tener su stand en la vereda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!